Saludos, continuamos leyendo el libro de Levine de Química Cuántica, o Levine. Postulado de Mecánica Cuántica, 7.8 Primer postulado. El estado de un sistema está descrito por una función si, de las coordenadas y del tiempo. Esta función, llamada función de estado o función de onda, contiene toda la información que es posible conocer acerca del sistema. Postulamos además que si es mono evaluada, continua y cuadráticamente integrada, para el estado continuo, se emite requerimiento de integridad cuadrática. Este es el primer postulado. Entonces, la denominación o función de onda para sí no es posiblemente la mejor elección. Una onda física que se mueve en el espacio tridimensional es una función de tres coordenadas espaciales y del tiempo. Sin embargo, para un sistema de n partículas, la función sí es una función de las tres n coordenadas espaciales y del tiempo. Así pues, para un sistema de muchas partículas, podemos interpretarla así como una especie de onda física. Es mejor entender la función de estado como una función a partir de la cual podemos calcular diferentes propiedades del sistema. La naturaleza de la información que obtiene sí es el objeto del postulado 5. Entonces, el postulado 2 a todo observable físico le corresponde un operador mítico lineal. Para encontrar este operador, escribimos la expresión mecanoclásica del observable en términos de las coordenadas cartesianas y las correspondientes componentes del momento lineal y a continuación reemplazamos cada coordenada x por el operador x jugado y cada componente del momento px por el operador negativo y h barra derivada parcial respecto a x. Hemos visto en la sesión 7.2 que la restricción de que los operadores sean míticos proviene del requerimiento de que los valores medios de las magnitudes físicas sean números reales. El requerimiento de linealidad está íntimamente ligado con la suproposición de estado discutida en la sesión 7.c en la deducción que hemos hecho en la ecuación 7.69 para el valor medio de una propiedad b para un estado que se desarrolla con una suproposición de las funciones propias de b y de la linealidad b con un papel clave. Cuando una magnitud física clásica contiene el producto de una coordenada cartesiana y su momento conjugado tropezamos con el problema de la no computatividad al construir el operador mecánico cuántico correcto. Por otro lado, 3. Los únicos valores posibles que pueden obtenerse en las medidas del observable físico b son los valores propios b y de la ecuación b g y b e g donde b es el operador correspondiente del observable b. Es preciso que las funciones propias g se concentran fundamentalmente en los niveles de la energía de los átomos y las moléculas. Estos niveles vienen dados por los valores propios del operador Hamiltoniano H. La ecuación de valores propios para H, H, C es igual a S, C en la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo. Sin embargo, para encontrar los valores posibles de cualquier propiedad es necesario resolver la ecuación de valores. Por otro lado, 4. Si ves cualquier operador mecánico lineal que representa un observable físico, entonces las funciones propias e i debe formar un conjunto completo. Esto por otro lado es más matemático que físico. Como no hay demostración matemática, salvo en varios casos especiales, de que las funciones propias de un operador mecánico lineal formen un conjunto completo, debemos suponerlo. Entonces, por otro lado 4, nos permite desarrollar la función de onda de cualquier estado como una suposición de funciones propias o tonemales de cualquier operador mecánico cuántico. La sumatoria de C y G, tal que aquí tenemos dos quets. G y G del fin. Entonces, por otro lado 5, si sí, dependiendo del tiempo, es una función B normalizada de un sistema al tiempo T, entonces el valor medio de un observable físico B es el instante T. Entonces, ahí está. La función de valor medio mecánico cuántico se dio en 3.7 y no debe confundirse con el promedio temporal empleado en mecánica clásica. Usando el por otro lado 4 y 5, hemos demostrado que la probabilidad de obtener el valor propio B y en una medida de B viene dada por PBI, igual a esta probabilidad, donde G de T al cuadrado es igual a G de T al cuadrado, donde B, G es igual a B, G. La función de estado resulta ser una función propia de B. Es decir, si G, entonces B se convierte en PBI, igual a esta cantidad de acá, del telé crónico, donde ha utilizado la condición de autonomía de la función del operador mecánico. La evaluación temporal del estado de un sistema mecánico cuántico no perturbado, viene dada por la ecuación de Schrodinger, dependiente del tiempo. Minus H sobre I, el valor respecto al tiempo es igual a H por C. Entonces, aquí hay una breve demostración. Sobre todo. T es igual a E negativo E al I T sobre C de Q. Entonces, Hamiltoniano afecta a FI de Q y eso va a ser igual a I T expresión. No sé si, es igual a C, N, Y, T, N, igual a la expresión de acá. Y se desarrolla. No es.